Esta película gira en torno a Peter, un hombre de negocios exitoso, recién casado y disfrutando de la paternidad con su nueva esposa, Beth. Pero su vida da un giro inesperado cuando reaparece su exesposa, Kate. Kate llega para dejarle a cargo la crianza de su hijo adolescente, Nicholas, quien está pasando por una etapa difícil, falta a la escuela, apenas tiene amigos y tiene pensamientos destructivos. Pero la convivencia entre Peter y Nicholas no es fácil, y Peter no logra entender qué sucede en la mente de su hijo, quien está sumido en una profunda depresión y tampoco expresa sus sentimientos. Así, el vínculo entre ambos se deteriora cada vez más, llegando a un punto de quiebre en el que Nicholas toma una decisión fatal, quitarse la vida, dejando a Peter lleno de dudas y dolor. El hijo es una dolorosa reflexión sobre la paternidad y la salud mental, que nos recuerda la importancia de siempre estar pendientes de nuestros seres queridos y sus luchas, dejándonos la urgente necesidad de aprender a comunicarnos mejor y a brindar el apoyo necesario a quienes lo necesitan. Una película que definitivamente no te puedes perder.